Vamos a los relevos australianos, donde el volador, Ángel Azteca y Superastro se enfrentan a los brazos. Brazo de oro, el brazo y brazo de plata. Y aquí tenemos los momentos estelares de esa lucha. Los brazos, allá va arriba, brazo de plata. Volador, lo acomodaban. Atención, señores. Vaya, vaya golpe que se llevó ahí. Volador, que así quedaba listo para otra cosa. Gran lucha de los brazos en la primera caída. Ahí está su trabajo por equipo y Ángel Azteca, pues qué puede hacer después de eso. Y Superastro también fue atendido. Le habla en la del mano. Simplemente siéntate arriba del contrario. Y así los brazos tenían la primera caída. El público se molestaba, pero estos rudos son realmente espectaculares. Pero los técnicos tenían lo suyo. Y aunque aquí Superastro tenía problemas con el brazo de oro, vamos a ver lo que ocurrió en la segunda caída. El brazo de oro, teniendo aparentemente el dominio de la situación. Superastro, atención. Ahí está tratando de regresar de alguna forma. Volador parecía que fallaba. Pero allá viene el Ángel Azteca con esas patadas voladoras desde la tercera cuerda. El movimiento perfectamente realizado por los técnicos. Y cuando nadie lo esperaba, ahí estaban espaldas planas los tres. Y así, con un movimiento vertiginoso que sorprendió a todos, estaban logrando empatar la lucha. Superastro, volador y Ángel Azteca. Y vamos a la tercera caída. Duelo ahí con Superastro. Estaban poniéndose espaldas planas, pero se zafaban del castigo. Así que volador trataba de reaccionar las patadas voladoras del brazo. Atención. Ahí está su vuelo. Pero Ángel Azteca va a contestar. No estaban conformes con esto. Allí el brazo de oro. Vaya golpe que se lleva Ángel Azteca. Y Superastro. Una finta y el tope. El público lo pedía. Y el brazo de plata. Atención. Vaya final. Vaya final. Brazo de plata. Estaba listo para regresar. Superastro también. El referí había realizado su conteo. Son 20 segundos. Subieron al mismo tiempo. Empate. Empate. Porque regresaron al mismo tiempo ya sobre el final del conteo del árbitro. Así que empate en esta lucha. Como aquí lo señalan los referíos. Era una arenita que, el que luchaba en ella ya se sentía un poco, porque se la arruinó así. Porque también había muchas arenas chicas que eran de otras empresas, como era la Peraquilio José Humel. Era la afición. Estaba aquí en la Colonia Obrera. Estaba ahí en la avenida del Trabajo. Estaba ahí en el Trabajo.